Ráfagas con vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora ingresaron al país desde la noche de este sábado y causarán un frente frío. Al menos este fenómeno podría terminar el lunes. Las temperaturas en la zona occidental y central podrían llegar hasta los 16 grados, mientras que en el oriente se registrarán bajas de 19. En las áreas montañosas el termómetro podría descender hasta los 8 grados. Estos dos frentes fríos son propios de la época, son frentes bien organizados, los mismos que están generando esas grandes nevadas en Estados Unidos y lluvia torrencial en algunos puntos, igualmente son los que terminan llegando a la región centroamericana. En esta ocasión el sistema de alta presión viene bien organizado como para generar esa situación. No es en sí solo el frente frío, sino que el sistema de alta presión lo que genera esa condición de viento fuerte. Pero los vientos también traen consecuencias en el área urbana. ¿Cuáles son los lugares donde las ráfagas suelen afectar más? Esas sí son capaces de derribar algunas vallas publicitarias, desprender techos frágiles e igualmente algunas ramas de árboles. Las áreas más vulnerables son las que están en lugares altos, precisamente, pero sabemos acá lugares como Santa Elena son buenas construcciones las que detienen, no sufren ningún daño. También aquellas zonas que se encuentran en áreas descampadas. Áreas descampadas, hablamos de lugares como el Aeropuerto Internacional, ahí suele acelerarse bastante el viento. Yendo hacia la zona del occidente del país, justamente bajando hacia la región de Sonsonate, esos descampados suelen generar viento bastante fuerte. Mientras que en las zonas costeras también hay que tomar las precauciones, sobre todo para quienes se embarcan. Un llamado a la precaución, precisamente, a la pesca artesanal, aquellas pequeñas embarcaciones que sí sufren daño, precisamente por esa condición de vientos nortes acelerados. sabemos que esta condición lo que hace es que tengan que invertir gran energía en cuanto a los motores que van a utilizar para poder regresar hacia tierra, ya que son vientos encontrados, y además esto genera mar picado. Para el día miércoles se espera que un sistema similar ingrese nuevamente a la región, manteniendo el clima fresco en el país durante la semana. Con imágenes de Ever Avalos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.